Se llegó el plazo para la renovación del Programa de la Acción Diferida y activistas de Oklahoma siguen luchando para obtener una propuesta justa que protegerá a miles de soñadores. Jessica Vásquez, directora de comunicaciones de Dream Act Oklahoma, es una de las miles de soñadoras que no calificaron para la renovación de su estatus de DACA. De acuerdo al senador Dick Durbin, 150 mil personas a nivel nacional están en la misma situación que Vásquez. Y me siento rechazado, rechazado así, porque uno le pone tanto esfuerzo a ser alguien en la vida, en productivo, y con esto me dijeron, no, no te queremos, preferimos un pedazo de papel que a ti. Roberto Puebla aporta el 70% de los gastos en su hogar. Sin DACA, él perderá su permiso de trabajo y tendrá que buscar otras opciones a mediados de marzo. No obstante, no pierde la fe, y aun sabiendo que no calificaba para la renovación, él mandó su solicitud. Tengo la esperanza de que me lo renewen y pueda seguir trabajando de perdido dos años, dos años me ayudaría a prepararme más. El acto de fe de Roberto no le garantiza estabilidad y al mismo tiempo corre el riesgo que su dinero no sea regresado. Además, el hecho de que se haya enviado esa documentación no implica alguna falta a las leyes. Pues lo peor que puede pasar es que ellos van a quitar el dinero de la cuota en hacer la aplicación y ellos van a decir que no está elegible para renovarlo, pero aparte de eso yo creo que el permiso va a seguir vigente hasta el 16 de marzo. Activistas le piden a los residentes de Oklahoma que sigan presionando a sus legisladores hasta que logren un amparo. Reportando para Telemundo Acción Oklahoma, Luciliana Torres.